Del corazón de Cajamarca, con estilo y elegancia, para ti Perú Elegancia, reenvalde Desde que te conocí mi vida, fuimos amigos y nada más pasó el tiempo cada día Nos enamoramos, esa mirada de tus ojos, cautivaron a mi corazón Nunca me imaginé que el amor llegue al corazón Yo a ti te entregué, la llave de mi corazón, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué, la llave de mi corazón, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado A pesar de todo, te entregué, la llave de mi corazón Y solo espero, que lo cuides, mi amor Desde que te conocí mi vida Fuimos amigos y nada más pasó el tiempo cada día Nos enamoramos, esa mirada de tus ojos, cautivaron a mi corazón Nunca me imaginé que el amor llegue al corazón Yo a ti te entregué, la llave de mi corazón, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué, la llave de mi corazón, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué, la llave de mi corazón, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué, la llave de mi corazón, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Y para mi linda gente, de Cagamarca, Caen, Cuterbo, Santa Cruz, allá vamos Música 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 Música